¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o Wi-Fi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. La empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de la piscina cubierta, Qualia, se librará de momento de invertir casi 840.000 euros en la creación de un centro spa en el entorno de esta infraestructura deportiva y pasará a gestionar la pista de pádel construida por el ayuntamiento dentro de esta instalación, mientras se revisa el contrato anual con el consistorio. Ahora la empresa dice que no tiene capacidad para hacer esas mejoras porque no dispone de solar. Como la empresa no puede realizar estas mejoras, arguye que tiene pérdidas y que los ingresos derivados de esas mejoras no se han producido. El spa, hasta donde yo sé, lo ofrece a Qualia, lo tiene que hacer a Qualia. No lo tiene que hacer el ayuntamiento con fondos del ayuntamiento. Yo creo que la incapacidad es vuestra por no obligarle a la empresa a hacer lo que propuso en su momento. A Qualia ofreció al ayuntamiento 1.111.000 euros de mejoras en aportaciones a cambio de la gestión integral de la instalación, de los que ya ha invertido 300.000. En lo relativo a la inversión del citado centro spa, la empresa ha aludido a la falta de terrenos para ejecutarlo, ya que se propusieron desde el ayuntamiento unos terrenos que al final no se pudieron adquirir por falta de entendimiento entre los herederos. Aquí lo único que es incapaz hasta el momento es el portado socialista que las cifras que dice son incorrectas. La pésima, nula y nefasta gestión de la Junta de Comunidades de Castilla y Mancha a través de su empresa Jicamán ha hecho la chapuza que supone la piscina cubierta de la roda y nosotros nos vimos en la obligación de recepcionarla porque si no nunca se hubiese solucionado esa circunstancia. Y asumir con fondos municipales a través de la empresa adjudicata del servicio estas reformas que ahora le queremos corroborar a la Junta de Comunidades de Castilla y Mancha y que estoy convencido plenamente de que eso va a ocurrir. El plan E famoso que se produce y se construye una pista de pádel allí. Lo más normal es que la gestione quien está allí y te ahorras el consejo, te ahorras el mantenimiento y te ahorras todos los costes derivados de esos incluidos el suministro eléctrico. A cambio no se actualizará el canon solicitado por Aqualia para este ejercicio 2012 que suponía un incremento de 15.256 euros en la aportación municipal quedando pendiente su revisión para sucesivos ejercicios. Esta situación propiciada fue criticada por el Grupo Socialista quien recordó al consistorio la situación defectuosa de la piscina cubierta. Yo creo que también lo que tenemos que hacer este pleno es instar a que la Junta de Comunidades arregle las deficiencias que están en estos momentos, se han puesto en manifiesto en la piscina como son el sistema solar del calor, de agua sanitaria y la consolidación de los vasos de la piscina. No entendemos cómo se recepcionó una obra que en su momento ha traído tantos problemas y que se ha demostrado que estaba un poco mal hecha. Esto fue replicado por el portavoz popular quien recordó la chapuza realizada por la empresa constructora de la piscina dependiente de la Junta de Comunidades Jicamán durante el mandato del PSOE en la región. La cifra era muy superior, muy superior, prácticamente entre cientos y pico mil euros a lo que tú estabas planteando. Nosotros lo que hemos decidido, evidentemente, a nosotros no nos costaría un coste económico, es que simplemente esa inversión se quita y se quita también el quebranto económico que pudiera tener o el beneficio económico que pudiera tener la empresa. El problema es que consideramos que con la que está cayendo no es necesario un spa. Con el voto en contra de la oposición, el equipo de gobierno aprobó, entre otras cosas, ceder a la empresa la gestión de la pista de paz de la anexa a la piscina cubierta y no actualizar el canon solicitado para esta en el ejercicio 2012. Gracias. 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 Gracias.